Oh Dios mío Alex, madre mía, ¿qué haces sin una americana y sin pintas de mafioso? Oh Dios mío, eso es muy raro en ti Alex, se te ve muy extraño cuando no llevas una americana encima y cuando tienes estas pintas de persona juvenil con camiseta mía, camiseta del Zelda. ¡Alex, puto poser, Dios mío! Pero yo no estoy aquí para hablar sobre si soy un poser o no, y sinceramente sí, me da bastante igual. Yo estoy aquí para comentar y hablaros sobre un tema que ha sido votado por mayoría en mi Twitter de una manera increíble, o sea, todo Dios en Twitter ha votado esto, no lo entiendo por qué, pero oye, maravilloso, todos creéis que yo hable del Pokémon, del rumoreado Pokémon para Nintendo Switch, aunque bueno, rumoreado entre comillas, o sea, todos sabemos que este Pokémon va a salir sí o sí en Nintendo Switch. Ya fue anunciado en el E3 anterior por el maravilloso jefazo de Pokémon Company, y dijo este tío, oye, pues, oye, que sepáis que los señores de Game Freak y tal, pues oye, estamos currando un Pokémon RPG, un Pokémon clásico en la Nintendo Switch. Oh Dios hermano, madre mía, es el puto fin del mundo, porque es el primer Pokémon que vamos a tener fuera de una consola portátil. Y no hablo de un Pokémon cualquiera, hablo de un Pokémon clásico, de un Pokémon RPG. Chavales, oh Dios hermano. Antes de hablar de lo que se rumorea y todas esas cosas maravillosas que se hablan por ahí, voy a daros mi opinión sobre lo que yo pienso de lo que este Pokémon va a ser, más o menos, lo que yo pienso que este Pokémon realmente tiene pinta de ser. Yo creo que va a ser un Pokémon de toda la vida, siempre tengo, obviamente, unos visuales y unos gráficos mejores, pero no os esperéis unos graficazos tampoco. Porque yo veo mucha gente hacer como vídeos en plan, oh, Pokémon en el Unreal Engine y ahí con graficazos tipo PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro, que dices tú, ¿dónde vas, loco? O sea, primero la Switch le va a costar bastante correr eso, y segundo, dudo mucho que la Switch, para que, para el primer juego de Pokémon en Switch, dudo mucho que hagan un cambio brusco en cuanto a visuales y estilo de juego y todo eso, comparado con Sol y Luna, porque realmente ha pasado muy poco tiempo desde el último Pokémon en 3DS hasta este Pokémon de Nintendo Switch, dudo muchísimo que hagan un cambio brutal, generacional de una manera brutal, entre un juego y otro, o sea que creo que la gente se está hypeando demasiado con este Pokémon de Nintendo Switch. Es mi opinión, no digo que vaya a ser malo, no digo que vaya a ser cutre, que vaya a ser soso, pero creo que las expectativas de la gente están demasiado altas, creo que están esperando una especie de Pokémon Stadium o un Pokémon MMORPG, o una especie de Pokémon brutalísimo, pero eso, con graficazos de la hostia, que dices tú, a ver, espérate, espérate, tranquilos, mira, ojalá fuese así, ¿sabes? Ojalá fuese un Pokémon super mega renovado, pero yo me vuelo que va a ser un Pokémon de toda la vida, con unos gráficos sencilletes, no digo que sean malos, pero tampoco vayan a ser la hostia, tranquilos, ¿vale? Tranquilos, damas y caballeros, chachos, chacho, apaga la luz, me cago en todo lo que se menea, chacho. Así que, dicha esa opinión mía de lo que piense que va a ser Pokémon, ahora vamos a hablar sobre rumores. Oh, sí, Dios mío, hermano. Oh, Dios mío, Alex, estás hablando de rumores. Eso es muy raro en tu canal, es muy raro que hables de rumores, me cago en todo. Voy a poner las gafas hater, las gafas de los rumores, las gafas de hola, Alex, soy un rumorer, un rumorer tuber, un rumor tuber. God damn it, motherfucker. Oye, ahora, en serio, las personas que hacen vídeos sobre rumores y de todos los rumores que encuentran, tienen un mérito de la hostia, porque hay mucha investigación detrás, y aunque probablemente la mayoría de los rumores sean una puta mierda de mentira, hostia, el mérito que tiene esta gente de hacer vídeos y hacer información y blogs y todo sobre estos rumores y documentarlo todo y decir de dónde vienen y de dónde lo encuentran y quién dijo este y quién dijo el otro. O sea, qué puto mérito, o sea, de verdad, mis respetos a todos vosotros los que estáis ahí, currando día tras día, buscando rumores y buscando información non-stop. Holy fucking shit. Damas y caballeros, se sabe en teoría el título, se sabe en teoría el nombre de lo que va a ser este Pokémon nuevo para Nintendo Switch. Aunque bueno, como todos sabéis, Pokémon siempre ha sido dos juegos en una misma generación. Es decir, pues por ejemplo, Pokémon Sol y Luna, pues han sido dos juegos, Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pokémon Oro-Plata, pues Pokémon Oro, Pokémon Plata, Pokémon Rojo, Azul, Amarillo. Y bueno, y siempre hay un tercer juego a veces de por medio y todo eso. Pero bueno, que eso es otra historia, ¿vale? Esa es otra historia. Bueno, pues se supone que se sabe y se conoce el nombre del juego. Bueno, de los dos juegos en cuestión. Y ha levantado bastante polémica porque es un nombre bastante curioso y nos recuerda bastante a un juego que ha salido para smartphones, ¿eh? Que ha sido un puto exitazo. Y como que levanta muchas sospechas de que mucha gente cree que este juego de Pokémon en Nintendo Switch vaya a tener mecánicas de Pokémon Go. What the fuck. Oh sí, señores. Oh sí. Estamos hablando del juego que se llama Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. What the fuck. O sea, ¿qué nombre? ¿Por qué esos nombres? ¿Por qué? Se dice, o sea, a ver, que la gente está pensando que estos nombres son reales, que estos nombres son verídicos, que esto es 100% real. Y yo sinceramente no me lo tomaría como algo verídico, como algo real de momento. Los nombres me llaman mucho la atención para mal, o sea, no me parecen unos nombres que digas tú Joder, Dios mío, madre mía, un juego nuevo para Nintendo Switch de Pokémon. O sea, me suena más a spin-off que juego propio de Pokémon, sinceramente. No me gustan los nombres. Si os soy sincero, Pokémon Let's Go Pikachu. ¡Eh, tío, vamos a jugar al Let's Go Pikachu! ¡Bro! ¡Juguemos al Let's Go Eevee! ¿Cómo será el juego tercero? ¿Let's Go Mewtwo? ¿What's up? ¿Eh? Yo sinceramente a mí no me llama mucho la atención el nombre del juego. Es que ya no es solo eso. Como podéis ver, el juego se llama Let's Go Pikachu, o sea, tiene la palabra Go. Entonces, mucha gente está ahora especulando, y de hecho hay como gente que traen filtraciones y traen rumores diciendo que el juego tiene mecánicas de Pokémon Go. He leído por ahí que tiene mecánicas de GPS, y yo digo para mis adentros, vamos a ver, señores. ¿Cómo va a tener mecánicas de GPS si la Nintendo Switch no tiene una GPS integrada? ¿Estamos tontos? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor estoy loco, y a lo mejor la Nintendo Switch tiene un GPS integrado, y no me he enterado durante todo este año que tengo yo. ¿Ves eso? O sea, what the fuck? ¿Cómo que GPS integrado? ¿Qué se esperan? ¿Que vas a estar andando por ahí con tu Nintendo Switch? Madre mía, para que te la roben por la calle, en plan, hostia, mira qué bonita esa consola, trae pa' acá, me la quedo yo, lol, me cago en todo, o sea, no. Pero también se rumorea, y esto a lo mejor sí que puede ser más cierto, y esto de que tú puedes capturar los Pokémon como lo harías en el Pokémon Go, o sea, hasta ahora en el Pokémon clásico tú lo que hacías era escoger un Pokémon y, pues, lo lanzabas en el juego, pero no lo lanzabas tú físicamente, o sea, tú seleccionabas el Pokémon que querías utilizar para capturar un Pokémon, y el entrenador del juego ya lo lanzaba por ti y lo capturabas, ¿vale? Maravilloso, pues, se rumorea de que ahora para capturar los Pokémon se es haciendo como en el Pokémon Go, ¡pum! O sea, ¡pum! Con la pantalla táctil, pero claro, es que mi pregunta es, si estás en modo sobremesa, ¿cómo sería? ¿Haces con el mando como si fuese los bolos de la Wii o qué? En plan, ¡wum! No lo sé, y si estás jugando con el mando pro, pues parecerá subnormal, o sea, a lo mejor lanzas el mando sin querer y rompes la pantalla, en plan ¡pum! Y rompes la pantalla y luego tus padres dirán, ¡madre mía, hijo, qué gilipollas eres! Gracias por haber jodido una pantalla más de mi casa. Pero bueno, luego hay un rumor que ya más me agrada, me agrada bastante más, y la verdad es que me gusta mucho y me... 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 ojalá sea cierto. Se dice por ahí que es una especie de Pokémon amarillo remake y a la vez como reboot, y que resulta que sucede en Canto cien años después. No sé, es una movida bastante heavy, pero la verdad es que me llama mucho la atención y me parece bastante curioso y me gusta la idea, en plan... que estás en Canto, en la región de Canto, para los que no lo sepáis, Canto es la región inicial donde ha sucedido el primer... la primera generación de Pokémon, ¿vale? Pues básicamente sería en Canto donde la primera región de todas, cien años después. Pues... como que cien años en el futuro, y eso me llama la atención, eso me gusta, me llama la atención, me parece interesante, y además, a lo mejor no es ninguna nueva generación como tal, a lo mejor es la primera generación como remake o algo. Me molaría mucho que no fuese una generación nueva, porque sinceramente las nuevas generaciones cada vez para mí los Pokémon pierden más la esencia original y los diseños de los nuevos Pokémon cada vez para mí pierden más el sentido. Son como más extraños, más WTF, ¿vale? Pero, sinceramente, o sea, ¿a quién coño se le ha ocurrido la idea de hacer un Pokémon con forma de llave? No, con forma de espada, o con forma de llavero, o yo qué sé... Es que hay... de verdad, no, no. ¿Ves? Hay cosas que a mí me gustan y hay cosas que a mí no me gustan. Entonces, me molaría que fuese una especie de remake, reboot de la primera generación, o a lo mejor con algunos Pokémon nuevos de otras generaciones, pero que fuese enfocado a la primera generación y a lo que es la región de Canto. Eso me molaría. Y bueno, y hay rumores que están hablando de algo así, de ese rollo. Entonces, oye, y de que vuelven las monturas, es decir, de Pokémon que puedes montar en ellos y demás, de que vas a tener un Pokémon detrás tuya en el mundo donde tú los puedes ver y puedes cuidarlo, etcétera, etcétera. Hay muchos rumores por ahí. Yo, personalmente, pienso que va a ser un Pokémon bastante sencillo. Tampoco va a ser aquí la polla madre, en plan la revolución y el next level. Yo quiero saber vuestra opinión maravillosa con respecto a esto. Si pensáis que va a ser un Pokémon súper, mega, ultra, mega, hiper, fucking, revolucionario, o si va a ser, pues, como el Sol y el Luna, pero un poquito mejor en cuanto a calidad gráfica y en cuanto a funciones y en cuanto a un poco de todo. No sé, no lo sé, ¿vale? No, no lo fucking sé. Yo solo espero, Dios mío, yo solo espero que sea un Pokémon que me enganche otra vez a la saga, porque a mí el Sol y Luna no me ha enganchado nada, el Ultrasol y el Ultraluna aún menos, y el último Pokémon que he jugado ha sido el X y el Y, y me ha gustado, pero tampoco no me ha dicho, oh, Dios mío, quiero jugar más a los Pokémon de otras generaciones que me he perdido y demás. O sea, no me, no, o sea, que espero que el Pokémon de Switch sea como un juego que de verdad me haga decir, wow, quiero volver a viciar a Pokémon a muerte. Porque yo lo hacía de pequeño y hace mucho que no vicio en plan a muerte a Pokémon, así que dejadme ser vuestra opinión con respecto a Pokémon y estos rumores y lo que pensáis que va a ser este Pokémon de Nintendo Switch. Dejadme saber, pero en teoría vamos a saber algo de este juego si no es esta semana, es la semana que viene, si no es la semana que viene, dentro de dos semanas, no lo sé. O sea que ojalá sepamos algo pronto de este juego. Así que suscribiros si no estáis suscritos. Dale a la maldita campanita maravillosa, chacho, apague la luz y recuerda que la vida es maravillosa, hermosa. Ja, ja, ja. Chaito, chicos, chaito, chaito.